La luz me ha dado mis hijos provocándome ¡Ahhh! ¡Que brano! Me gusta lo que haces para apunistarte Para seducirme, para enamorarte Vas causando afecto Sabes por él que tienes tus oscuras Y que para ver que invento mil excusas Han dejado el mal de todos mis sentidos Y por esta prueba el dolor Que genera los latidos De cada ilusión Mira por el senso que te ha ido de la acción Y en la mujer o de tu corazón Y a libertar de tu dolor también Si estoy contigo De cada cuestión De cada cuestión De cada cuestión Y para que dejar que haces fácil de mojarse Si tú y yo preferimos ponerlos a besos Has dejado el mal de todos mis sentidos Con esa prueba el dolor Que genera los latidos Y en la mujer o de tu corazón 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 Intentaremos motivos que sean necesarios Hay una fiesta de vida Mira lo que has hecho que ha ido, que besó Y de una mujer en tu corazón Mira libertad y en tu corazón La que me gracias hoy contigo De cada etapa es mi amor A la palabra de amor Mira lo que has hecho que ha ido, que besó Y de una mujer en tu corazón Mira libertad y en tu corazón Mira lo que has hecho que ha ido, que besó Y de una mujer en tu corazón Mira lo que has hecho que ha ido, of初por Mira lo que has hecho que ha ido, que besó Filmen como ciudadana me hace Jogluca por ejemplo